¡Suscríbete al canal! Cuando lo alcancemos tendréis sorteadas, así que ya sabéis, si os gusta el contenido dejadme una buena suscripción y un buen like, que a mí, en serio, me ayudáis muchísimo y es totalmente gratis. ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, hoy traigo un poquito de última información sobre lo que parece ser ya casi, no al 100%, pero que va por los caminos de que va a ser así, los reruns de la 3.6 junto con, ya sabéis, que va a venir Baizu oficialmente, ya esto dicho por Olloverse, con un nuevo personaje de 5 estrellas de esa nueva actualización, ¿vale? De la 3.6, pero hay unos cuantos reruns bastante interesantes y también he encontrado una imagen que os va a dejar la boca abierta, literal, cuando la veáis, ¿vale? Y es básicamente esta de aquí. Literalmente es una imagen que muestra hace cuantas versiones que nos salen, pues, estos diferentes 5 estrellas que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla, ¿vale? Entonces, los numeritos, pues, muestran hace cuánto tiempo que no vuelven estos personajes, ¿vale? Ni siquiera en un rerun, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos a Senge, tenemos también a Jack, también tenemos a Zino, que tienen un 0, porque básicamente los tenemos ahora, o los vamos a tener en la segunda parte de la 3.5, ¿vale? Después tendríamos, por ejemplo, a Yelan y a Utao, que también vinieron hace absolutamente nada. Por ejemplo, también tendríamos aquí a Wanderer, que vino, pues, hace ya dos actualizaciones. Y claro, vamos viendo un poquito cómo los números van subiendo, etcétera, etcétera. Y empezamos a ver aquí 5 actualizaciones, 6 actualizaciones de Kazuha, que ya ni se le recuerda, 6 actualizaciones de Klee, que yo creo que se va a mantener ahí hasta que sea verano. Ya os lo comento, yo creo que Olloverse ya tiene su hueco, el hueco de Klee lo tiene en verano. Y tenemos una cosa aquí bastante llamativa, que es Eula, con 11 actualizaciones de diferencia entre la última vez que salió y ahora en la 3.5. Entonces, esto es bastante WTF, ¿vale? No sé si os acordáis, algo parecido, pero con un personaje de 4 estrellas, en este caso fue Razor, no sé si os acordáis. Pero Razor tenía como 15 o 16 banners seguidos en los que no salía como personaje de 4 estrellas. Y luego supimos que era, bueno, un problema con el tema de, si mal no recuerdo, del actor de voz. Os me estoy confundiendo con Oth, ¿vale? Con el pájaro de Fissel, no sé. Había un problema con Razor, ¿vale? Y que al final no lo querían incluir en el tema de los personajes de 4 estrellas. Y era como un personaje super mega y hiper exclusivo de la vida, que poquita gente nueva jugando al juego tenía. Porque, claro, hacía un montonazo de tiempo que no lo sacaban en ningún tipo de banner, ¿vale? Entonces, viendo esta imagen, que como digo, es la que me ha hecho decir, oye, vamos a hacer el vídeo. Porque también he estado buscando filtraciones y demás de las posibilidades de los reruns que vamos a tener en la 3.6. Porque se viene una actualización bastante jugosa, tengo que decir, ¿vale? Para todos aquellos que queráis esquipear todo lo que falta de la 3.5, etcétera, etcétera. Y empezar la 3.6 a gastar protogemas como verdaderos psicópatas de la vida, ¿vale? Entonces, tendríamos aquí información interesante como, por ejemplo, que Eula, por favor, que salga ya, ¿no? Aunque sea para dar oportunidad a que todo el mundo pueda llegar a conseguirla. Es que 11 actualizaciones, no tiene sentido ninguno, ¿vale? Después, también tenemos información de que, por ejemplo, sobre todo, lo que yo creo que hace Olloverse es mantener un tránsito, ¿vale? De reruns, de personajes que, aunque sea, estén tres actualizaciones sin salir. Yo creo que todos los personajes estos que estáis viendo aquí de dos actualizaciones, una actualización, obviamente, cero actualizaciones, ni de coña van a salir en la 3.6, ya os lo comento, ¿vale? Entonces, a partir de estos que tienen tres, ¿vale? Es lo que yo creo que Olloverse sí que, en su cabeza, está considerando utilizar como reruns en esa actualización 3.6, ¿vale? Entonces, estos, descartarlos. ¿Por qué? Porque a Wanderer se estaba comentando bastante que podría llegar a salir, ¿vale? Lo que es el rerun de este personaje. Pero cuando vi la información, os lo estuve comentando. Para mí es demasiado rápido sacar un personaje que hace, pues, absolutamente nada. Ha tenido su banner promocional, ¿vale? Y esto, obviamente, también nos lo está mostrando, ¿vale? Es decir, no creo que venga a Wanderer en lo que es la actualización 3.6. Entonces, simplemente comentarlo. A partir de aquí, como digo, Tartaglia no creo que pueda... que vuelva, ¿vale? En la 3.6. A lo mejor se lo reservan un poquito más tarde para cuando la historia de los Fatui, pues, esté un poquito más enlazada y un poquito más candente. A lo mejor poner ahí un rerun de Tartaglia, pues, queda bien. Jaimiko tampoco la veo demasiado clave en cuanto rerun porque a lo mejor yo sí que aguantaría un poco el rerun de Jaimiko para intentar conectarlo con un rerun de Shogun Raiden, ¿vale? Yo creo que podría ser una buena alternativa. Joimiya también me la espero más. Un poquito más tarde, a lo mejor por la 3.7 o inclusive 3.8, ¿vale? A la hora de incluirla ahí en algún que otro banner de verano o lo que sea. O justamente cuando pasemos a lo que sería Fountain, porque se supone que la 3.9 no debería existir. Más o menos en la 4.0, 4.1, a lo mejor vuelven a incluir a Joimiya en lo que es el banner junto con el nuevo Arconte. En este caso, el Arconte de Hydro. ¿Por qué? Porque siempre le hacen eso a Joimiya, ¿vale? Joimiya siempre sale con el Arconte. Para que a Joimiya se la esquipe todo el mundo, ¿vale? Lo que sería Najida sería un muy buen rerun y yo creo que Olloverse, sabiendo lo que ingresó este personaje, ya os comento que lo tiene en mente. Cuanto antes meter un rerun de Najida, ¿vale? Esto yo creo que Olloverse es consciente de que el dinero que va a generar es bastante exagerado. Inclusive dinero generado en constelaciones, ¿vale? Mucha gente al principio no tenía protogemas a la hora de sacarle constelaciones de primeras. Pero claro, si ahora mismo metes un rerun de Najida, seguramente esa gente que ya la tenga, se decide tirar por su primera o por su segunda constelación, que ya sabéis un poquito, que son como las constelaciones más viables del personaje, ¿vale? Albedo, yo creo que también se lo están reservando un poquito más para adelante, ¿vale? Ya os lo comento. Nilou también tiene muchas papeletas en la 3.6 debido a que hacen una muy fuerte combinación entre Najida y Nilou, ¿vale? En los equipos de Bloom. Y eso también es consciente de Olloverse. Olloverse sabe cómo va el meta de su juego. O debería saberlo. Yo creo que tiene que ser consciente de qué personajes son los más utilizados dentro de su videojuego en esos momentos a la hora de sacarle la mayor rentabilidad económica a los posibles reruns y banners, ¿vale? Que vaya poniendo, pues, de dichos personajes. Entonces, yo creo que Olloverse sabe, ¿vale? Que si pones a un rerun de Najida y un rerun de Nilou juntos, ¿vale? La gente se va a tener que pelear para conseguir las protogemas para poder tirar por ambos personajes. Y, obviamente, cuando digo pelear, es que si eres una persona que le ha metido dinero ya, pues, a lo que sería Genshin Impact, seguramente vuelvas a caer, ¿vale? A la hora de intentar conseguir ambos personajes o, inclusive, ambos personajes con alguna que otra constelación en Najida, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, sería mi caso. Si yo Najida la no tuviese con constelaciones, tendría que ir a por las constelaciones de Najida junto con sacar a Nilou, porque a Nilou yo no la tengo. Y, obviamente, voy a tirar por ella porque sé lo rota que está, sé lo chetarísima que está y porque me gusta bastante el tema de los equipos de florecimiento. Que ya os digo yo que no tiene pérdida ninguna. Son los equipos, yo creo, que más fáciles actualmente de hacer, ¿vale? Y de sacarle rentabilidad. En cuanto a daños, son absurdos, ¿vale? Y son súper sencillos de realizar. Pasamos con lo que sería el tema de Venti, que yo creo que Venti sí que se lo van también a reservar un poquito más para adelante. No creo que ahora mismo venga, pues, el arconte de lo que sería Anemo. Kokomi tiene cinco veces, bueno, cinco actualizaciones de hace que no sale. Podría ser una muy buena, pero lo que suelen hacer también Ollovers es incluir a Kokomi junto a lo mejor con Jaemicon o con lo que sería, pues, Shogun Raiden, ¿vale? Entonces, no creo que la 3.6 salga. Papeletas también importantes a partir de aquí, ¿vale? También se estaba comentando mucho el tema de Ganyu y también el tema de Zongli. Pero bueno, son como personajes que también se reservan en fechas importantes, como pasaba antiguamente en lo que serían, pues, las fechas de Año Nuevo Chino y demás, que siempre suelen meter a Ganyu, siempre suelen meter a lo que sería Zongli, debido a que nos trasladamos siempre a Liyue. Ya sabéis que Liyue es como la representación de China en Genshin Impact. Y claro, cuando es el Año Nuevo Chino, obviamente nosotros como jugadores nos vamos hacia allí, ¿vale? Entonces, no lo creo, pero Ganyu se estaba comentando demasiado, ¿vale? Se estaba comentando de que pudiera ser los reruns de la 3.6 en Ganyu, Najida junto con Nilou y también, pues, bueno, el banner oficial, ¿vale? Promocional de Baizu. Entonces, ojito cuidado. Zongli, como he dicho, pues, también tiene más posibilidades en otras fechas. Kazuha no sería mala implementación, ya os lo comento, ¿vale? Porque Kazuha también trae bastante expectación y te pueden juntar en la 3.6 una cantidad de banners buenos que no tienen ni sentido. Imaginaros un Baizu junto con el rerun de Kazuha, junto con el rerun de Nilou, junto con el rerun de Najida. Te puedes morir como te falten esos, bueno, los cuatro personajes te pueden llegar a faltar, ¿vale? Sobre todo Baizu te va a faltar, 100%. Pero imagina que también te faltan los otros tres. Elige tú, ¿vale? Elige tú entre Najida, elige tú entre Kazuha y elige tú entre Nilou. Puede ser esto una verdadera fiesta. Klee se la van a reservar 100% para lo que serían los eventos de verano, porque es un personaje que ellos saben que tampoco da demasiados ingresos. Es así, ¿vale? Las estadísticas están ahí para verlas, así que olvidaros. Y Eula es la que también tiene más papeletas de que salga, aunque digo de que Eula, que siempre suele salir con Albedo. Pero es que claro, con tal cantidad de actualizaciones sin salir, como para no pensar que puede venir en la primera parte de la 3.6 como rerun junto con lo que sería Baizu, ¿vale? Entonces, es lo que se está comentando sobre todo, que sería Baizu junto con el rerun de Eula para ya administrar un poquito y actualizar estas versiones tan demoradas de salir de rerun. Y luego ya en la segunda parte sería Nahida junto con Nilou, ¿vale? Esa es la última información que se está estimando de esos reruns. Y como digo, la 3.6 es una actualización de locos, ¿vale? Ya sea cumpliendo lo que estoy diciendo, que básicamente es Nilou junto con Nahida, junto con el rerun de Eula, que como digo, lleva un mazo de tiempo sin salir, y la salida de Baizu. La gente se va a tener que administrar bastante bien a la hora de saber qué personaje sacar, ¿vale? Obviamente os traeré un vídeo comentándoos mis opiniones de cómo están los personajes actualmente. Lo más seguro que os diga es que tiréis a por Nahida como verdaderos psicópatas, ¿vale? Y luego después de Nahida, pues en Nilou, y después Baizu, y después lo que sería Eula, ¿vale? Seguramente esas sean mis prioridades, pero os comento que puede haber cambios y que pueda a lo mejor Ollover esquipear otra vez a Eula y poneros ahí a Ganju, o alguna de estas cosas locas que Ollover suele hacer, ¿vale? Pero que lo más seguro sean ese tipo de cosas, ¿vale? La segunda parte de Nahida y Nilou yo creo que es casi al 100%, porque es dinero seguro, ¿vale? Esto es dinero seguro para la empresa. Y luego tendríamos en la primera parte Baizu, que también va a ser dinero medio seguro para la empresa. Depende también un poquito cómo al final salga el personaje, porque le están haciendo unos cuantos cambios en las betas y demás, ¿vale? Y luego ya el primer rerun de la 3.6, pues no sé lo que será, ¿vale? Pero si al final meten a Kazuha, yo creo que se cargan la actualización en cuanto a las protogemas que vamos a necesitar. Bueno, la gente, que sobre todo le faltan los personajes que van a necesitar, va a ser bastante X, ¿vale? Pero bueno, creo que me dejáis en los comentarios vosotros qué pensáis de esto, de Eula 11 actualizaciones sin salir. ¿Qué pensáis que es lo que va a salir en la 3.6? Ya sabéis que Ollover actualmente está haciendo 4 banners por la actualización, entonces dejarme 4 posibles personajes. Y ese tipo de vainas locas. Y bueno, si también me queréis dejar qué pasaría si al final pusiese en Kazuha, Nilou, Nahida y Baizu, que es lo que haríais vosotros, si literalmente apagaríais el ordenador y os iríais a dormir llorando, ¿vale? Porque literalmente, madre del señor, para conseguir todos esos personajes. Y bueno, simplemente comentaros eso, ¿vale? Un vídeo curiosete que la verdad, pues me gustaba traeros y espero que os haya gustado. Si es así, dejadme una buena suscripción y un buen like que me ayuda muchísimo, justamente gratis. Y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro lo estáis viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. Chao, chao.